¿Cómo les va? Buen día, gracias Laura. La verdad que gracias por la invitación y qué bueno que pueda generarse este espacio. Como dijiste, mi nombre es Ariel y soy parte de algo muy incipiente, muy nuevo, que es la Casa de la Amistad de Villatuel. Un espacio que surge desde la realidad de algunas familias y con muchas ganas, con muchos sueños, con un condimento de esfuerzo también. Pero hasta ahora llevamos dos semanas que comenzamos. Recién mañana sería el sexto encuentro, sexto momento, sexto almuerzo. Y la gente está muy animada. La semana pasada hablamos sobre esta primera semana, la primera evaluación, si el objetivo se estaba cumpliendo. Y me encantó que una de las frases que decía una de las mamás dice me siento en familia, me siento en casa. Porque la propuesta justamente era esa. Entonces, que uno pueda estar en un lugar que no es el tuyo y que vos lo transformes en tu casa y eso pueda generar para los tuyos, tus hijos y los que están ahí en un espacio familiar, la propuesta justamente tiene que ver con eso. Bien. ¿Cómo surge la iniciativa? Mira, hace como un mes más o menos, nosotros, yo soy pastor de Iglesia Bautista, Cáncer Rafael, y que también hoy día estoy como pastor en Villatuel, con un equipo que nosotros tenemos ahí. Habíamos estado en una actividad en Alvear con mi esposa y cuando volvíamos era el horario en el que los sábados en la tarde se junta el grupo ahí. Pasamos a saludar, hacía mucho frío ese día, fue uno de los sábados cuando empezó todo este frío en la zona. Llegamos al lugar y nos encontramos que habían tres familias o tres mamás con sus hijos participando de la actividad. Entonces, en un momento alguien cuenta que la situación de ellas está siendo bastante complicada, compleja y demás. Entonces, mi esposa, Emilce, conversa con ellas para ver qué está pasando ahí. Cuando nos volvimos, mi esposa dice, mirá, la verdad es que la situación de ellas es complicada, son mujeres víctimas de maltrato, de ciertas situaciones vulnerables. Entonces, le digo, mirá, hagamos algo. Y en ese hacer algo, lo primero que hicimos es decir qué tenemos a mano. Nosotros tenemos una asociación civil en la que tenemos un jardín maternal acá y con esa asociación civil hemos hecho muchas acciones en esta línea en cuanto a lo social con la gente que está en situación de calle, niños, mamás solteras, bueno, muchas cosas. Entonces, le digo, en la llave hicimos en su momento también un comedor. Entonces, le digo, qué pasa si ayudamos de alguna manera. Entonces, lo primero que hicimos fue encontrarnos con el equipo de Villatuel para llevarles esta propuesta, los tres, cuatro días que vienen. Tengo esta inquietud en el corazón, les parece, no podemos colaborar de otra manera porque nos encantaría ayudar de otra manera, pero no tenemos la posibilidad, pero sí tenemos otras cosas. Tenemos un espacio grande que puede ser usado para bien en este caso. Entonces, al equipo le pareció, les encantó, inclusive. Algunos dicen, yo estaba pensando que sería bueno hacerlo. Entonces, lo siguiente, bueno, invitémoslas a ellas, porque la idea es que ellas sean parte. Entonces, nos juntamos a otras ideas después y le dijimos, miren, la idea es esta, la idea es poder iniciar un espacio, un comedor, en la cual ustedes sean parte del comedor. Es decir, no es que nosotros vamos a preparar comida y le vamos a dar a sus hijos, no quisimos. En un momento alguien me dijo, hacé la vianda y mandá la vianda. Le digo, no es la propuesta hacer una vianda y mandársela. Le digo, la propuesta es generar un espacio que está faltando. Y seguramente algunos de los que están escuchando, y todos estamos de acuerdo que lo ideal es que cada uno coma en casa, coma en familia. Pero sucede también que no siempre están las condiciones dadas, no solamente desde lo económico y demás, sino también lo edilicio, los otros espacios. No toda la gente tiene esas posibilidades. Entonces, ¿qué pasa si transformamos este lugar en un lugar en donde la familia pueda comer calentita? Lo cual es un evento hoy que no es un hecho menor. Nosotros teníamos las posibilidades de hacerlo. De que se pueda comer en paz. Hay muchos lugares en donde hay mucha violencia en el medio en donde no se come en paz. Se comen tranquilos, peleando, no sé qué. Es un espacio en paz. Y una comida que se elabore así en familia, en casa, como se hacía antes, la abuela, no sé, quien nos escucha si tienen recuerdos de eso, ¿no? Y le dije, mire, este espacio está abierto en tanto ustedes sean parte del Activa. Es decir, en el momento que ustedes comienzan a mandar los chicos y quedarse en casa, esto se cierra. Porque no es la propuesta así. La propuesta es recuperar un espacio. Les encantó. Inmediatamente empezaron a proponer menú, es posible, yo acá. Y comenzaron, bueno, vamos a arreglar, vamos a preparar. Inmediatamente comenzaron a hacerlo. Y desde el día cero son las primeras que están ayudando en el menú a pelar, a hacer, toman mates, se han hecho amigas. Ayudamos también con la tarea escolar a los chicos y la copa de leche. Bien, excelente. ¿Qué días funciona? Los días martes, jueves y sábado. Bien. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Ariel Negri. Él es integrante de este nuevo espacio de contención social que abrió sus puertas recientemente en Villatuel y que lleva por nombre la Casa de la Amistad. Es una forma de ayudar a quienes más lo están necesitando. Pero esas personas que están necesitando de la colaboración de quienes pueden ofrecer lo mencionado, también ayudan. Y prestan su tiempo, su conocimiento para un granito de arena más y poder avanzar en este buen espacio de contención social que recientemente, repito, abrió sus puertas en este distrito de Villatuel. ¿Cuántas personas se están conteniendo en estos momentos? Mira, el grupo que hasta ahora... Nosotros en un momento dijimos cuánto es la cantidad máxima que podríamos acompañar y creo que nuestras instalaciones así en el inicio estamos... El tope sería 30 personas, 32 personas, no más de eso. De hecho, déjame decirte, Laura, que en una de las cosas dijimos, miren, posiblemente hay gente adulta que vive sola y que también están necesitando una compañía. Entonces, actualmente, de las 26 personas, 24, 22 que suelen estar, hay una persona adulta que se le lleva a su casa porque no se puede movilizar para ir a buscar esa comida. Y lo que estamos incluyendo ahora es ese trabajo intergeneracional, la tarea del abuelo con el niño, o sea, ese tipo de acción es lo que estamos queriendo hacer. Porque también descubrimos que muchas veces están los abuelos solos y por X razones no ven a los netos, no están los netos. Entonces, es que tal vez los hijos de pueden transformarse, en cierta medida, parte de mi familia y de mentón. Entonces, se va dando una sinergia interesante ahí en la conjunción de generaciones, de sueños, de historias. Porque una de las cosas que ha pasado es que cada hora empezó a contar su historia. Y ha hecho que el grupo se ha ido fortaleciendo de tal manera que por momentos... Claro, hay un equipo que viaja acá a San Rafael de la Villatura y le acompaña. Por momentos, el equipo no ha podido viajar por aquí. No, nosotros podemos y la verdad es que esto para nosotros... Qué bueno la predisposición. Tal cual, ¿viste? No se haga problema con nosotros, vamos. Fue fantástico. La verdad es que ha sido fantástico. Estamos cerrando con la asociación del acompañamiento del municipio, con las cuestiones que tienen que ver con lo seco. Y nosotros, desde nuestra organización y gente que conocemos, la gente colabora con lo fresco. Es decir, sea la carne, sea el pollo, sea el pescado, algún tipo de comida, verdura y fruta. Bien. Recordemos que este espacio de contención funciona martes, jueves y sábados. ¿En qué horarios? Mirá, las chicas que comienzan a hacer de comer a las 10 de la mañana, ya comienzan ellas preparando el menú del día y todo lo demás. Y mediodía, 12, 30, es el almuerzo. Y después en la tarde se hace lo que es, se juega con los chicos y después se ayuda con algunas tareas escolares y la copa de leche. Bien. Actividades recreativas. Sí. Qué bueno, genial. Bien. Muy bien. Y 26 personas aproximadamente. Sí, 26 personas. Entre mujeres y niños. Entre mujeres, niños y algunos hombres y adolescentes. Están habiendo 3, 4 adolescentes que están en parte. Perfecto. Y todos están colaborando. Sí. Bien, excelente. Bien, bien. Si alguna persona está pasando por alguna situación difícil, ya sabe que cuenta con este espacio, ¿verdad? Sí. ¿Puede acercarse? Absolutamente. ¿El domicilio? Es en la Iglesia Bautista, allí en Villatuel. La calle Emilio Civit, creo que es el nombre. Me mataste en eso porque yo voy como el caballo al lechero, ¿viste? Llego al lugar. Es la Iglesia Bautista, ahí en la calle, en Villatuel. Y la otra cosa que sí, a cada persona que crea que quiere ser parte de esto, le decimos que ser parte implica ir a acompañar, ir a ayudar, ir a trabajar, ir a ayudar a hacer las tortitas. Porque hacen, o se hacen tortitas para la tarde, o se hacen tortas fritas para la leche y la gente colabora ayuda. Todo el material, lo que se necesite. Exactamente, que la gente participe de la actividad. Pero los que están necesitando ayuda, colaboración, tienen que devolver esa colaboración ayudando. Sí, ser parte de lo que se está haciendo. Ser parte de la actividad que se está haciendo, de lo que se desarrolle los días mencionados anteriormente. Lavan los platos, preparan la mesa, se limpia, se prepara todo para la tarde, para el coche. O sea, es como en la casa, en la casa de uno cada uno tiene una tarea. Me gusta. Esa es la idea. Me gusta eso, sí, sí, sí. ¿Hay algún contacto telefónico que podamos dar a conocer? Sí, sí, 264-39-4239. Lo repetimos, por favor. 264-39-4239. Perfecto. Esto es en Villatuel. Esto es en Villatuel. Muy bien. Exactamente. Si alguna persona está necesitando de colaboración, de contención, se acerca a este lugar que será muy bien recibido y, bueno, formará parte de este hermoso equipo que se ha formado, de una linda familia que va creciendo y que va a seguir creciendo porque estamos en una situación complicada, cada vez un poco más. No debería de pasar esto, ¿verdad? Pero, bueno, cada vez notamos que crecen más los comedores comunitarios, asociaciones, ONG, agrupaciones que colaboran con quienes más lo están necesitando. Tal cual. E inclusive se genera, ¿sabés qué es, Laura? Lo he ido viendo, se generan nuevas memorias, ¿viste? Cómo comer en paz, cómo comer tranquilo, cómo colaborar. ¿Puedo hacerlo? Una de las mamás decía, mira, yo lo único que sé pelar es papa. Bueno, le digo, pelando papa vas a colaborar y vas a aprender otras cosas. Y entonces se generan nuevas acciones, ¿viste? A veces uno se queda en el estado en el que se encuentra, en el miedo, en la angustia y el temor. Y la verdad es que lo que está sucediendo allí no solamente me anima, me encanta, sino decir que fue acertado y que cada una de ellas están haciendo nuevas memorias, decir ¿puedo comer de otra manera? ¿Puedo ayudar? Puedo. Es un gran tema. Bien. Gracias por la visita, Ariel. Ha sido muy amable. Y bueno, para difundir las actividades que ustedes realicen, cuenten con Dial Radio TV. Gracias, Laura. Y gracias a cada uno de ustedes. Y también invitar a los que en algún momento quieran ir a ver cómo es y ayudar. Capaz que alguien dice, mira, yo sé hacer X comidas de una manera fantástica. Bueno, está abierto el espacio. Bien, perfecto. Para que nos enseñe y para que nos ayude. Claro, el que pueda aportar su granito de arena desinteresadamente lo puede hacer. Absolutamente. Y formar parte de esta familia que se está agrandando cada día más, ¿verdad? Bueno, gracias una vez más. Ariel Neyri de la Casa de la Amistad de Villatuel pasó por el aire en The Dial Radio TV. Ustedes lo escucharon en este programa justo a tiempo.